En las instancias, hay que cantar y no puedo llamar. ¡Qué cabrón! ¡Vas a echarle de menos! ¡Un huevo! ¡Van a contener! ¡Qué falso! ¿Por qué es tan falso esto? ¡Dentro, fuera, dentro, fuera! ¡Cuando yo dije no es! ¡Tení tres y yo digo para ahí! ¡No! ¡Vamos a estar! ¡Cuarentón! ¡No se va a borrarte, pero el mechuito! ¡No, no, no! ¡Vamos ya! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Búscale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cambia, cambia! ¡Buenísimo! ¡Ay! ¡No vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Carlo! ¡Ven, Carlos! ¡Esto es la colocación del equipo! ¡Vale, espera, espera, espera! ¡Esto es la colocación del equipo! ¡No me piden sangre! ¡Vámonos! ¡Un poco más arriba! ¡Mira, mira! ¡Laterale fuera! ¡Lleva la pasada! ¡Vamos, acaba! ¡Ahí con Pereira! ¡Vale, vale! ¡Estante bien! ¡Pero las dos tocaban las redes fuera! ¡Pero las dos tocaban las redes sociales! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta!